... Vamos a conversar al respecto con Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, congresista de Fuerza Popular. Bienvenido a RPP, señor Guerra García. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Igualmente, gracias, congresista Guerra García. Estábamos compartiendo con nuestro público televidente esta posición de la mesa directiva adelantar esta segunda legislatura en la que se podría aprobar precisamente acelerar el proceso electoral para el 15 de febrero. ¿Está usted de acuerdo? Sí, me parece un plazo prudente, ya que da tiempo para todavía ver algunas reformas necesarias, que yo creo, y desde la Comisión creemos, importantes, para poder llegar a un proceso electoral no con las mismas reglas y en la práctica con los mismos errores que se ha tenido. Plantear un adelanto de la legislatura para el 1 de febrero, como alguno lo había hecho, no era responsable ni serio, porque ahí no se deja espacio para estas reformas. Recordemos que cuando se planteó el adelanto de elecciones para el 2024, se señaló que deberían hacerse algunas reformas. Eso es lo que señalaron la mayoría de las bancadas. De manera que me parece que el 15 es un plazo razonable y da la posibilidad para de una vez entrar en esta segunda votación, que ojalá los congresistas insistan en el mismo sentido. La fecha fijada, abril de 2024, ¿es inamovible, congresista Guerra García? ¿O se podría hablar de un adelanto de acelerar un poquito más todo este proceso, digamos, para diciembre de 2023? ¿Se puede o ya no? Bueno, esa es una pregunta que le hicimos nosotros a los organismos electorales, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP, los invitamos al pleno. Ellos no nos respondieron, dijeron que se iba a ver. Y por eso, y ante sus dudas y sus no respuestas, se planteó marzo del 2024 como ellos inicialmente habían planteado. Yo veo un poco difícil que se pueda hacer para el 2023. Bueno, siempre es posible. Nosotros habíamos planteado, inclusive desde Fuerza Popular, antes que las elecciones sean en julio del 2023. Pero plantear ahora una votación nueva para una nueva fecha implicaría plantearlo en estas semanas en las que deberíamos ver las reformas. Entonces, estaríamos sobreponiendo dos votaciones. Una, que va a ir por la segunda votación, que es para diciembre, para abril de 2024, con esta otra. Pero, digamos, en lo posible siempre existe ese escenario. Porque estamos también, comprenderá usted, congresista Guerra García, en una situación bastante delicada para el país. En ese sentido hace falta hacer un máximo, con el fin de acercar también este tipo de decisiones a quienes en este momento están exigiendo adelanto de elecciones y ven como muy lejana esta fecha de 2024. A ver, pero también hay otro país que quisiera que se hagan estas reformas. Hay otro país que no sale, no bloquea. Son también una gran cantidad de peruanos. Recordemos que en las últimas elecciones una mitad de peruanos dijo que no quería una asamblea constituyente y yo puedo entender a quienes quieren una asamblea constituyente. Lo que no puedo entender es a quienes piden eso y además piden la renuncia de la presidenta y además piden el cierre del Congreso. Entonces, ya no sé quién convocaría ni al nuevo proceso electoral ni a un proceso electoral para asamblea constituyente porque cada una de estas posibilidades, como vemos, se mata a sí misma. Sin Congreso, sin presidente, ¿quién convoca a una supuesta asamblea constituyente? Tenemos que entender además que tenemos que hacer las cosas de manera responsable y hacer las cosas de manera responsable es ir a unas elecciones no porque alguien los pida ahora y que tenemos que irnos ya, 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 sino hacer las reformas que nos aseguren no volver a caer en el mismo error. Lo que le quiero decir es que si vamos a elecciones con las mismas reglas que tenemos ahora, con el mismo funcionamiento del Congreso, con una sola Cámara, vamos a tener los mismos errores que nos han llevado a esta crisis y eso es lo que tenemos que reflexionar y tenemos que hacer las cosas, digamos, con calma. Hay muchos peruanos, como repito, que quisieran que se hagan también estas reformas. Y sobre ese punto, el Congreso parece haberse fijado en dos reformas fundamentales. Por un lado, la posibilidad de la reelección de los parlamentarios y lo otro, el tema de las dos cámaras. Dos puntos que también usted comprenderá, congresista Guerra García, no son del agrado de buena parte de la población que en un primer momento los había rechazado mediante una consulta popular. Bueno, el Congreso no se ha cerrado en estos temas. A ver, nosotros y yo hemos tenido muchísimas reuniones de la Comisión de Constitución donde se han hablado de una serie de temas. De la renovación por tercio, de el ponerle un título preliminar al Código Electoral, del impedimento de candidatos que hayan sido sentenciados, de la conformación también, no solamente de las dos cámaras, sino también sobre los temas relacionados a los tamaños de las circunscripciones. Es decir, el Congreso no se ha cerrado en dos temas. Son varios los temas. Y por eso se necesita más tiempo. Si fuesen dos temas, se hubiesen debatido y votado ya. El tema de la bicameralidad es un tema que todos los especialistas que nos hemos consultado, los organismos al Acuerdo Nacional, Transparencia Internacional, la Cámara de Comercio de Lima, la organización Integridad, todos los partidos que hemos consultado, los constitucionalistas han señalado que el Perú necesita dos cámaras, que parte de nuestro problema de presión política es porque tenemos una sola cámara. Entonces, no es, repito, que el Congreso se haya cerrado en este tema y en el tema de la reelección, sino que se ven varios temas, entre los cuales está bicameralidad y está también el tema de la reelección. Somos el único país donde se prohíbe reelegir, no solamente congresistas, no estoy hablando de congresistas solamente, sino de gobernadores regionales, de municipios. Es el pueblo el que debe decidir con su voto castigar a aquel que ha hecho mal. La reelección ha tenido muy bajas tasas en nuestro país. Menos del 14% de congresistas eran reelegidos. Comprendiendo ese punto, ¿no cree que es inoportuno meterlo en el debate en este momento de tanta crispación política y social? En todo caso, ¿se podría dejar para más adelante? No se podría dejar para más adelante porque estas reformas implican dos legislaturas y tendrían que hacer en esta y por eso se amplió esta legislatura. ¿Podría proponerse que esto no se dé para este periodo? Sí. Por ejemplo. Pero yo le voy a responder como respondió uno de los especialistas, además que es un conocido especialista, Fernando Tuesta, Sol de Vía, que además no es una persona que podamos decir que es de derecha, él dijo, nunca vamos a encontrar el momento oportuno. Hay que hacer las reformas ya y hay que hacerlas no porque unos u otros protesten, sino porque el Perú así lo necesita. Si no, repito, es la garantía de que volvamos a tener los mismos enfrentamientos, los mismos problemas en nuestro país. Pero que en este momento tenemos una situación de convulsión social, el congresista Guerra García, y el Congreso también necesita responder a esta exigencia, ¿no? Vamos 50 muertos ya, lamentablemente estamos en una situación extrema y muchos se preguntan ¿qué está haciendo el Congreso más allá de pronunciamientos? Yo le pregunto, entonces vamos a tener que siempre escuchar a la convulsión y la forma de hacer escuchar y hacer llegar la posición es bloqueando carreteras, haciendo manifestaciones violentas con un grupo, repito, hay todo otro grupo de peruanos que puede ser mayoritario o de las mismas proporciones que lo que quieren es seguir trabajando, que lo que quieren es avanzar. Lo que no salen es no salen a las calles porque en muchos casos no se organizan o no pueden hacerlo porque están también en el día a día. Sí, y precisamente por eso le mencionaba que este es un problema que no solo debe ser resuelto desde el Ejecutivo, también el Congreso tiene muchísima responsabilidad. En ese sentido hoy también el Parlamento no logró aprobar con 87 votos el tema de la eliminación del voto de confianza. Se ha presentado una reconsideración al respecto. Desde la Comisión de Constitución ¿cómo ven esta decisión del Congreso? Ustedes la habían planteado por cierto. Sí, quiero señalar antes un tema. El Congreso no gobierna, no es Ejecutivo. El Congreso legisla, hace leyes y las leyes tampoco se tienen que hacer ni apresuradas ni rápidas. Por eso sería bueno que tengamos dos cámaras para enfrentar estas nuevas leyes de otra manera. Sí, nosotros planteamos en la Comisión de Constitución esta reforma que es que el Ejecutivo no tenga necesidad de llevar a su primer gabinete a una cuestión de confianza. Eso es propio de los países donde el primer ministro es el que gobierna y es elegido en los congresos como lo es España, como lo es Italia, como lo es Inglaterra. Nosotros no somos un gobierno de ese tipo, somos un gobierno presidencialista y el presidente debería poder escoger a su gabinete y darle un informe al Congreso y listo. Esto además lo propuso Aníbal Torres, pero que hemos visto en la votación de hoy día que desde el sector de la izquierda se ha dicho que no, que no se quiere apoyar, que eso es quitar los poderes cuando al contrario estamos fortaleciendo la posibilidad que el presidente escoja a sus ministros con libertad. Eso es algo que necesita nuestro país, no ha pasado, yo espero que esta no sea una señal de que lo único que se va a querer es Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente. Es decir, tenemos que ver otras reformas, tenemos que escucharnos y tenemos que plantear unas nuevas elecciones de manera responsable, yéndonos, pero no dejando todo en la misma situación. Claro, algunos dirán, no, no es legítimo que el Congreso ha perdido legitimidad, le repito, nunca vamos a encontrar el mejor momento, y en segundo lugar, si este Congreso no tiene legitimidad, entonces tampoco tendría legitimidad convocar a una Asamblea Constituyente, no tendría legitimidad de que nosotros aprobemos un referéndum porque somos, en todo caso, nada legítimos, eso es una gran contradicción. ¿Qué podría cambiar tras el pedido de reconsideración? ¿Existe el ánimo en el Congreso realmente de aprobar en dos legislaturas eliminar el voto de confianza? ¿O vamos a tener que esperar a una consulta popular? Por lo que hemos visto hoy día, no existe el ánimo en un grupo, es el grupo minoritario, pero lamentablemente se necesita una mayoría, una votación mucho mayor sobre los 87 votos. Lo que hemos visto hasta ahora es que lo que esperaríamos es que se opongan a las reformas, que se opongan a todo tipo de cambio y que digan, no, 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 si no es constituyente y elecciones ya, no hay nada más y que se cierren en eso. Eso es lo que ha quedado de esta primera votación, que podría ir esto a un referéndum o no, dependiendo de cómo se avance, pero ahí existen estas otras reformas, como si vamos a renovar nuestro Parlamento por tercios o por mitades, si vamos a tener circunscripciones de otro tamaño, si vamos a poder impedir que postulen candidatos que estuvieron sentenciados contra el terrorismo, todo esto está en este número de reformas que deberían tratarse en estas dos semanas. Pero ¿cuánto se ha avanzado? Le pido a la ciudadanía que esté atento. Hemos avanzado muchísimo, hemos tenido muchas reuniones, varias reuniones, hemos estado consultando especialistas, hemos avanzado en varios proyectos, en dictámenes de los proyectos de ley, uno de ellos era este que hemos puesto ahora, hemos avanzado la semana pasada en sacar el título preliminar del código electoral, que no tenía un título preliminar, tenemos también el tema de que los ministros que hayan sido censurados en un gabinete no puedan volver a ser ministros, porque es una burla. Hemos visto como en el país un ministro de un gabinete censurado volvía y volvía y estamos poniéndole a este ritmo para poder tener todos estos procesos, estos proyectos, ojalá aprobados en dos semanas. Hablábamos de Betsy Chávez cuando usted se menciona a la persona que salía y retornaba, ¿sí? Este es un proyecto presentado por varios congresistas, no solamente es, o sea, los proyectos no se deben de hacer con un hombre propio, sino que lo hemos visto en varios gabinetes, no tiene sentido que el Congreso censure a un gabinete y que los integrantes de ese gabinete vuelvan a integrarlo, deberían de dejar de ser ministros y la propuesta de ese proyecto de ley, por ejemplo, que no es de mi autoría, pero está en la Constitución, es que no puedan ser ministros durante lo que queda de ese periodo presidencial. Finalmente, congresista Guerra García, en cuanto a las fechas, ¿en qué tiempo ya podrían estar listas las reformas y se podría fijar ya una fecha para las elecciones? En todo caso, el debate, ¿no? ¿Qué podría terminar confirmando la votación de esa primera legislatura? ¿De cuánto tiempo hablamos? Si comenzamos con lo que ha señalado la mesa directiva, ojalá que pueda ser el 15 de febrero en que esto se confirme, porque debería ser, se da la nueva legislatura e inmediatamente debería votarse. Este debería ser el primer punto que se vote para que la ciudadanía tenga claro este tema, ¿no? La quincena de febrero, entonces. el 15 de febrero. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Guerra García. Gracias. 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 Gracias.